Vamos a cambiar de tema y nos vamos a meter en una discusión que se ha generado en los últimos días que tiene que ver con aumentar a 20 los días de vacaciones, que es una de las propuestas que se ha escuchado en el marco de la carrera presidencial. Idea que también han sostenido algunos parlamentarios. Más vacaciones o jornada laboral de 45 horas a la semana. ¿Qué es lo que más conviene? Lo vamos a conversar a esta hora con Isaias Sharon, psicólogo laboral y además director de Smart Coach. Muchas gracias por estar con nosotros, Isaias. Muy buenos días. Lo primero, ¿qué es lo que más conviene? Hola Humberto, muy buenos días. Un gusto estar contigo esta mañana. A ver, es un tema complejo porque no es solamente decir más vacaciones. O sea, cuando uno mira la tendencia en términos de salud laboral, salud mental, tiempo de descanso, la verdad que pensar en 20 días de vacaciones al año podría ser una muy buena idea. La pregunta es, ¿cómo queda la jornada laboral anual de manera completa, en esta panorámica completa? Y ahí hay que preguntarse si esta propuesta viene de la mano con un aumento o una mantención de la jornada laboral en 45 horas, con lo que en algún momento también se estuvo en discusión, con un cambio respecto a feriados por vacaciones, lo que podría ser una idea interesante de cómo compatibilizar la cantidad de horas de trabajo. Y por otro lado, volvemos a la discusión de cuántas horas de trabajo es bueno para la productividad, para la salud de los trabajadores, para el desarrollo de las organizaciones. Y lo que sí está muy claro, y hay mucha evidencia de eso, que nuestra jornada laboral es muy larga y que eso no nos ayuda a ser ni más productivos, ni ser más eficientes, ni poder desarrollarnos de mejor manera. Ahora, ¿esto podría ser avanzar en canales paralelos? Porque lo que tú planteas son dos iniciativas que son súper plausibles. Primero que todo, tener más días de descanso, sobre todo en un país que nos gusta compararnos mucho al primer mundo, pero no tenemos las mismas condiciones que otros países también. Por lo mismo, ¿serían más días de descanso? Y por otro lado, ¿no sería bueno también acortar la jornada laboral? Sí, podría ir de la mano. Esto, lo que nos abre en el fondo es la discusión del tema de cómo queremos ordenar la estructura de la carga laboral. Y es parte también de las propuestas que se han escuchado en estos últimos días de algunos candidatos, referente a decir, bueno, no solamente podemos alargar o no las jornadas laborales, sino que también poder flexibilizar de cierta manera estas jornadas con contratos de empleo a distancia, con temas de contratos más parciales, con los empleos de jóvenes, que en Chile es un asunto. Cuando uno se compara efectivamente con los países más desarrollados, lo que uno encuentra es que nuestra población juvenil tenemos un altísimo nivel que no estudia ni trabaja y esa claramente es una carga adicional para un país y una posibilidad de mayor desarrollo para esas personas y también para las empresas, las organizaciones y el país en general. Por lo tanto, ¿podrían ir de la mano? Sí, lo que acá yo creo que hay que ser muy responsable es que claramente cuando uno le dicen que va a tener más días de vacaciones o menos jornada laboral es muy atractivo y pudiese ser incluso populista, si uno lo quisiera llamar de esa manera. Por lo tanto, ¿cómo esto se condice con la necesidad de productividad, de crecimiento y también de salud y calidad del trabajo? Es un tema muy importante porque no solamente esto es cómo crecemos en lo económico o en lo productivo, sino en cómo construimos una sociedad donde es más amable vivir y cuando uno mira también en relación a otros países, la verdad que nuestra tasa de temas de depresión, ansiedad, estrés, es mucho más alta desde las más altas de la región y vamos muy por las primeras listas, digamos, a nivel mundial. Y por lo tanto, pensar esto en paralelo me parece que puede ser interesante, pero pensarlo solo como un asunto de más horas de descanso o más días libres al año, sin pensarlo en términos de cómo vamos a construir un pacto, una manera de construir trabajo y sociedad que nos permita vivir mejor, y no solamente en términos de tiempo de descanso, sino que también en temas de ingreso y en temas de productividad, me parece importante ponerlo sobre la mesa para tener una discusión seria y más técnica respecto a este tema. Claro, respecto a esta propuesta hay que dejar en claro que lo que se aboga aquí es tener más días de vacaciones, pero sacrificando algunos días feriados. Respecto a eso, Isaías, también como psicólogo laboral, me gustaría saber qué tanto sirve un feriado en la semana. Esta semana tenemos el bien, en la próxima semana está el día miércoles. ¿Ayuda quizás en esta época del año, cuando uno viene con la carga de todo el año encima, a descomprimir un poquito las semanas, a relajar un poco también los cuerpos, las cabezas de las personas que están trabajando todas las semanas de manera seguida? Sí, era lo que te decía recién. Cuando uno piensa en, no sé, aumentar de 15 a 20 días las vacaciones anuales, a cambio de estos feriados, la verdad que ya empieza a tomar más sentido, porque cuando uno ve el impacto que tiene un feriado a mitad de semana, hacia finales de semana, tanto en términos del tiempo de descanso real y el tema de gestión y productividad de las organizaciones, la verdad que toma toda lógica decir, sabe qué, sacrificemos algunos feriados a cambio de las vacaciones. Lo que pasa es que acá se mezcla con otras cosas también y es que muchos de esos feriados tienen que ver con parte de tradiciones o con ciertas fechas memorables para alguna parte de la sociedad y que por lo tanto nos topamos con la tradición. Cuando lo vemos simplemente así, feriados a cambio de más vacaciones, la verdad que es muy plausible, en lo personal creo que es una idea interesante de abordar y muy beneficiosa probablemente, porque cuando uno mira el tema de tanto productividad como descanso, la verdad que el tiempo que nos toma a nosotros poder desconectarnos del trabajo para efectivamente poder reponer energía, compartir con la familia y estar en estos espacios que nos hacen bien, es mucho más que un día y es mucho más que un fin de semana largo y eso todas las personas lo sabemos porque nos toca vivirlo, a lo mejor tenemos un viernes feriado y empezamos a tratar de optimizar nuestro fin de semana largo con una carga y un estrés adicional y ya llega el domingo y resulta que ya estamos donde mismo y por eso alargar las vacaciones sí realmente nos ayuda a poder descansar la mente, a poder reponer la energía y también compartir con nuestros seres queridos que es algo tan importante hoy por hoy, porque cuando uno mira también las investigaciones sobre calidad del trabajo y calidad de vida, nuestras redes sociales son vitales para poder tener una vida más saludable y nuestras redes sociales no son las redes sociales del internet sino que son este vínculo de poder juntarse, compartir, mirarse y quererse en sociedad. Ahora, respecto a eso también, esta medida no puede ir de manera autónoma, tiene que ser fiscalizada también por las autoridades pertinentes porque el papel aguanta para muchos ahí, así uno puede decir, claro, 20 días de vacaciones pero en muchos casos los trabajadores no tienen la posibilidad de elegir cuándo tomarse las vacaciones sino que en algunos casos son impuestas, no pueden poder tomarse los 20 días sino que probablemente algunos empleadores van a decir, mira, toma 10 primero, 10 en otro tramo del año. Lo ideal aquí fuera que el trabajador y no solo el empleador sean los que tomen esa decisión, ¿no? Exacto, bueno, esto tiene que ser de mutuo acuerdo. El tema de las vacaciones es un derecho legal, no es un regalo que hace la organización ni la jefatura, sino que es un derecho que tenemos todos los trabajadores a poder parar cierta cantidad de días al año y poder descansar. Efectivamente, muchas veces ocurre que está este tipo de negociación por no tomárselas o también por tomarse menos días y la verdad que eso tiene un impacto para la persona que es muy grande. Yo conozco muchísimos casos y seguramente la gente que nos está viendo a muchos les ha pasado de que incluso llevan un par de años sin vacaciones precisamente por esta relación con el empleador donde se estima que no es posible por la carga laboral o que no es el mejor momento para poder tomársela y la verdad que hay un montón de cosas, por ejemplo, las vacaciones que probablemente nunca es un muy buen momento para poder tomársela. Entonces, es importante que esto sea fiscalizado, como tú dices, pero también que sea parte de nuestra cultura de cómo nosotros vamos a construir esta convivencia laboral. Ahora, otra cosa que me parece que sería relevante es poder ver cómo en las empresas, en las organizaciones, esta planificación de vacaciones se hace de manera razonable porque muchas veces nos vemos de que todo se recarga en enero y febrero, por ejemplo, y finalmente, claramente tiene un costo alternativo para la operación normal de cualquier organización parar tanto tiempo o estar sin la gente durante tanto tiempo. Y por lo tanto, también ahí hay que, creo yo, pensar cómo queremos organizar otras cosas, ¿no? De pronto, el tema de las cuentas de barzo, el tema de cómo pensamos el calendario en el fondo para no sobrecargar ciertos meses que nos estresan, que nos sobrecargan a todos en lo personal y en lo organizacional y poder tener una carga un poquito más distribuida a lo largo del año que nos ayude a llevarlo de mejor manera y poder disfrutar también de lo que hacemos. Y seguida, un psicólogo laboral y también director de Smart Coach para conversar acerca de los alcances que puede tener esta medida que proponen algunos candidatos de tener más días de vacaciones a lo largo del año en pos también de sacrificar algunos feriados. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Vamos a cambiar de tema cuando son las 7.40.20 para las 8 de la mañana de este lunes. Se los invito a conocer cuáles son las principales informaciones.